Cacerita, vendo agua, un cubito para ti La traigo barata y limpia Comprame el agua a mi La traigo barata y limpia Comprame el agua a mi El agua de Alcacerita ya llego Agua para limpiar y tomar También para cocinar La traigo pura y limpita El Aguador Cacerita ya llego Agua para limpiar y tomar También para cocinar La traigo pura y limpita Cacerita, vendo agua Cacerita, vendo agua, ay, casera yo vendo agua Cacerita, vendo agua, yo la traigo en el pipote Cacerita, vendo agua, yo la subo al quinto piso Cacerita, vendo agua, San Isidro el Labrador Cacerita, vendo agua, quita el agua y pon el sol Cacerita, vendo agua, caserita, vendo agua, la traigo de charco mono Cacerita, vendo agua, ay, casera yo vendo agua Cacerita, vendo agua, caserita, vendo agua Cacerita, vendo agua, casera yo vendo agua Cacerita, vendo agua, pedro mena, vende agua Cacerita, vendo agua Cacerita, vendo agua, cacerita, vendo agua Cacerita, vendo agua